Ayer hubo cena y bautizo en Huancayo, la cosecha ha sido un poquito, un poquito pobre, 25 que se han bautizado, esperamos que el próximo bautizo en Huancayo y en cualquier utilice, que pasenlo siempre, para eso hay que predicar ya, y cada hermano debe de ganarse un alma, aquí también imagínense, y cada hermano, aunque sea el año se ganara un alma, al otro año ya tendríamos el doble, hay que ganar almas, hay que predicar, hablar, visite hospitales, y hay tarjetas, usted que es miembro, colaborador, colaborador, hay tarjetas, ahora señor dígale, yo me congrego en esta iglesia, usted quiere también congregarse, venganse para acá, ya, el justo sirve de guiar a su prójimo, amén, para salvar almas en cantidad, pero hay que hablar, pues si no hablamos, los falsos profetas si son, tocan la puerta, y te hablan, y te dicen que están en días difíciles, claro que estamos en difíciles, que estamos, como se llama, al fin, al fin del mundo, este es el fin del mundo, ya, el fin del mundo es que Jesús viene a levantar su iglesia, pasan siete años de anticristo, y viene un terremoto mundial, y se acabó, las naciones gentiles, toititas, muerto todo, solamente queda en Israel un pequeño grupo, y ese pequeño grupo se va a escapar del terremoto, porque tienen un, ellos tienen unas cuevas, unos túneles, ¿para qué?, para la tercera guerra mundial, pero en vez de venir la tercera guerra mundial, va a venir el terremoto, y ahí van a correr, hermano, y ahí se van a escapar, esos que escapan cuando viene Jesucristo, porque ya, de allí viene Jesucristo, con la iglesia que fue arrebatada, pero la iglesia ya no viene así como estamos acá, con saco, corbato, con camisa, con falda, ya no, ya no hay hombre ni mujer, sino todo vamos a ser similar a los ángeles, con vestimenta blanca, y venimos a vestir en caballos con Jesucristo a Sion, y vamos a reinar con Él durante mil años, ¿cuántos quieren reinar con Cristo?, levanta su mano, aleluya, y ¿con qué gente?, con los judíos que se metieron a los túneles, pasó el terremoto, ya viene una vida normal, y lo ven a Jesucristo que viene así en las nubes, con sus manos así clavadas, así en hueco, y ¿quiénes te hicieron estas marcas?, le van a preguntar a los judíos, unos amigos le va a decir al Señor Jesús, y ahí es donde viene a reinar durante mil años, Rey de Reyes y Señor de Señoras, y esos judíos se van a esparcir por todas las naciones, y va a haber gente igualito que ahora, pero ya no de gentiles, sino exclusivamente judíos, es el tiempo de los judíos, el día de reposo de los judíos, ¿quién vive? y de ahí, Satanás va a estar atado durante esos mil años, el hombre no va a ser perturbado como ahora que el diablo te perturba, que te atonta, ¿no?, ahí el diablo va a estar encerrado, no va a poder molestar a nadie, ahorita no está encerrado, está encerrado, pero su espíritu está, pues, allí va a estar encarcelado, encadenado, durante mil años, después de los mil años, la humanidad de judíos se esparce toda la tierra, y Dios manda a desatarlo al diablo, a sacarlo, inmediatamente el diablo va y junta personas, las convence, para que se levanten contra el Rey de Reyes, que se llama Jesucristo, y rodea el campamento santo, con un ejército como la arena del mar, ¿ya?, y Dios pide fuego del cielo, y viene, consumió todo, hasta la tierra la consumen, ¿quiénes quedan? Jesús y todos los salvos, porque nosotros, si nos salvamos, ya estamos ahí, ya estamos para vida eterna, ¿ya?, nosotros no vamos a morar en la tierra eternamente, ¿no?, hay una nueva Jerusalén, que es, está en el cielo, con calles de oro y mar de cristal reservadas, para los que se salvan, ¿cuántos quieren vivir allí?, levante la mano, ¿sí?, aleluya, es la eternidad, es la eternidad, ¿ya?, ahí termina todo, y viene el agua de fuego, y va a venir a juzgar, va a ser juzgados los que murieron, toda la humanidad, toda la humanidad, los reyes, los presidentes, las autoridades, todos van a ser juzgados, ahí no hay que muéstrame las pruebas, nada, ahí te van a salir las pruebas, lo que hiciste, eso va a ser, va a salir ahí, y pues los reyes dicen que no van a querer dar cuenta delante de Dios, porque a Dios no le puede engañar, todo lo que el hombre sembrar, eso lo va a cegar, aleluya, que me ven, pues no siembre cosas malas usted, ya, no siembre cosas malas, no haga lo malo, que hace lo malo, está haciendo las cosas del diablo, haga lo que es bueno, que me ven, ya pasaron, pasen los semanas con los sobres, hay que hacer un voto, hágase un voto, esos votos, varios han traído votos, porque han hecho votos, y han recibido lo que han pedido, el voto se trae cuando se recibe lo que se pide, usted, está enfermo, haga un voto por su sanidad, si el Señor lo sana, usted trae otro día, otro día, ahora ya no, mientras no reciba usted el milagro, usted no traiga, acostúmese a recibir, de parte de Dios, cuando usted ora, con un voto, entonces después ya lo va a traer, ya, y Dios te va a bendecir, para que traigas, usted no se va a ir a pedir plata, prestada para traerlo, no, 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 o vender sus cosas, para traerlo, no, Dios te va a suplir, ya, Dios es Dios, Dios sabe cómo hace las cosas, que me vean, quiere pedir un carro, pide un carro, quiere pedir una casa, pide una casa, cuando le da la casa, usted trae, cuando usted tiene el carro, usted trae, quiere pedir plata, pues no le recomiendo que pida plata, porque la plata corrompe, en Cajamarca, un hermano, pidió un, un millón de soles, y dijo, señor, si tú me das un millón de soles, yo voy a traer 25, 20 mil, que me ven, a un hermano, que siempre paraba haciendo limpieza, y entra y le dice, señor, si tú, traigo un voto, de 25 mil soles, y Dios le dio, hace como cuatro años, ahora ya no tiene un millón, ahora tiene como 10 millones, porque eso lo está, produciendo, ha comprado máquinas, las ha puesto a la minera, que necesitan máquinas, y, le pagan bien, le pagan bien, ahora tiene esa empresa, y él sigue en la iglesia, gracias a Dios, sigue en la iglesia, ahora es colaborador, ahí colabora, hace limpieza, apoya, así como esto, colaboro, está así, igualito, es lo importante, pero no se corrompa, cuando usted es bendecido, no se corrompa, no gaste ni de lo que no es pan, vamos a pedir bien, vamos ahora por los votos, ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién sana? ¿quién viene pronto? Cristo Jesús, Cristo viene pronto, arrebatar su iglesia, amén, vamos ahora por los votos, el voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 100, 1000, lo que usted quiera hacer, pastor 100, 100, claro que hacen de 100, hay empresarios, que cuando van a hacer una empresa, y escucha la voz de salvación, hacen voto, en Jaén hicieron un voto, no sé para qué, pero era una empresa, hizo un voto de 180,000 soles, y Dios le prosperó, y mandó su cheque, lo depositó al banco, la cuenta de la iglesia, después me mandó una copia, de su cheque, que él había depositado, la empresa, no sé qué empresa, ahí estaba el nombre de la cheque, cuando vimos la, cómo se llama la cuenta de la iglesia, ahí estaba, 180,000 soles, porque había recibido, mil euros económicos, Dios bendice, por eso le digo, ¿quiere hacer de 100,000? lo puede hacer, en el extranjero, hay personas que hacen votos, tremendo, en Chile hay un judío, que se sanó, paralítico totalmente, en su casa había una clínica, ahí habían enfermeras, habían personas, que tenían que ayudarle, para ir al baño, porque no podía, ni siquiera ir al baño, y cuando escuchó, que de aquí iban a Chile, entonces, él llama por teléfono acá, para preguntar, dónde están los hermanos, que han ido, y le dice la cosecha a Chile, ya sabía, que aquí había milagro, y ya, ya le dimos el celular, de los hermanos, para que se comuniquen, y se comunicaban, él quería ir, al hotel, donde estaban, los hermanos, le dijeron, no, denos su dirección, de su casa, y vamos a ir allá, y le dio la dirección, y se fueron, le oraron, predicaron, ahí no pasó nada, pero el hombre, les pidió, que le oren, una botella de agua, y los hermanos, le oraron, al siguiente día, pide que, a su gente, que lo lleve al baño, se iba a dar, una duchada, y ahí, se acuerda, y pide la botella de agua, su esposa, estaba ahí, le dice, tráeme la botella de agua, que los hermanos oraron, y le llevó la botella de agua, y cuando se le echó, el diablo, comenzó a gritar, por su boca, y gritaba, y gritaba, y decía, soy el diablo, y la esposa, asombrada, y para qué, has traído esos hombres, aquí, a esta casa, el judío, el diablo, se habían manifestado, y llamó, la mujer desesperada, a los hermanos, no se preocupe, y al cielo, lo va a liberar, y ahorita, vamos para allá, no se preocupe, claro, ellos tenían gente allí, era como un hospital, el hombre no podía moverse de nada, paralítico, un hombre millonario, con negocios en Chile, negocios en Miami, no se hagan de más, pero paralítico, y con la oración, se comenzó a liberar, liberar, y queda sano, y curado, con los hermanos, fueron, ya estaba sano, se da cuenta, lo que hace Dios, o no, y ese, envía, pues, siempre envía, 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 no envía, sino lo pone a la cuenta, él tiene la cuenta, de la iglesia, y pone, mandas, su ticket, lo que ha puesto, y ya sabemos, que él ha puesto ahí, esa cantidad, y después, a mandar, serán diez, no sé qué, gocerá, pero, mandan, que envíen, que viendo el poder de Dios, pues, la gente cree, viendo el poder de Dios, dice el apóstol Pablo, porque no me avergonzo, del evangelio, porque el evangelio, es poder, de Dios, vamos ahora, por los votos, vamos a mandar para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya,